Música Gente de Orbita Rock, estamos en el último día de Rock al Parque 2002 en su versión número 18 Soy con la gente, con los chicos de 69 nombres, muchísimas gracias por ese espacio muchachos Y bueno, que tal, como vieron la vuelta, como vieron al público ahí con la música de ustedes Muy bien, se ha pasado bien este día, ha estado muy soleado, mucha buena música Y yo creo que ha sido un gran Rock al Parque, la gente la ha disfrutado mucho Bueno, había siempre mucha expectativa porque había muchos oídos nuevos Digamos, oídos que nunca habían escuchado la propuesta de ustedes ¿Qué le pueden decir, 69 nombres, aquellos nuevos oyentes, dónde los pueden encontrar Dónde están redes sociales, páginas, todo lo que tengan Bueno, yo creo que los festivales se tratan de eso precisamente De ir y descubrir música nueva, bandas nuevas, cosas que nunca has escuchado Y bueno, nosotros, nos pueden encontrar en 69nombres.net, en 69nombres en Facebook Y en Twitter también 69nombres Y ahí los esperamos con los brazos abiertos Bueno, había una cosa que quería preguntarles Ustedes, como banda de convocatoria, ¿qué le pueden decir a las posteriores propuestas Que quieran pasar a ese festival? Ustedes que ya tienen como esa experiencia por ya lograr estar en Tarima Entonces, ¿qué le pueden decir a esas nuevas propuestas que tienen como un objetivo Rock al Parque Y que de pronto tienen dudas o de pronto tienen sus inconvenientes personales O piensan cualquier otra cosa diferente al festival? Ustedes ya, bajo esa experiencia, ¿qué les puede decir a esas nuevas propuestas? Pues yo les diría que lo importante es la música Que sigan trabajando, que la perseverancia en esto es vital Que Rock al Parque es un espacio maravilloso Pero realmente no debe ser el objetivo de una banda O sea, solo tocar en Rock al Parque Es uno de los objetivos Y está muy bien Y como te digo, es un festival buenísimo Se pasa muy bien Hay mucha gente Pero el objetivo de una banda debe ser Trascender las fronteras de Colombia Y sobre todo amar la música y cada vez hacerla mejor Y esto no es un camino corto Es un camino de largo, largo alcance Entonces si alguien solo quiere Después de un par de años ser un Rockstar Yo le diría que piense dos veces en hacer música Porque realmente es un camino de largo plazo Y lo que hay que tener es perseverancia Mucho amor por la música Y saber que esto es a lo que te vas a dedicar Por lo menos durante los próximos 20 años Bueno, ya se presentaron en Rock al Parque Bueno, que para el resto del año ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir tocando? ¿Tienen algunas presentaciones ya programadas? ¿Qué nos pueden contar? Tenemos un par de presentaciones aquí en Bogotá inicialmente Queremos estar en Medellín, en Bucaramanga, en Cali Y en la Costa, por supuesto Y vamos a presentar nuestro tercer trabajo discográfico Que se llamará Revienta En el cual van a encontrar 10 canciones nuevas De 69 nombres Producidas con Phil Vinald, que es el productor que nos ha estado acompañando Durante los últimos 3 años Que es un inglés medio loco que se ha enamorado de la banda Y que ya ha venido a Colombia en 3 ocasiones Entonces, nada, muy contentos con el resultado que tenemos esta vez Y ojalá que a la gente le guste también Bueno chicos, ya para finalizar y agradecerles ese espacio Déjenle un saludo a todos los visitantes de Orbita Rock Y que se conecten con la Vuelta de 69 nombres Nada, un abrazo muy grande a todos los de Orbita Rock Y nada, sigan rockeando, crean en la música Y un abrazo muy fuerte de 69 nombres Chau 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 Chau